Apenas unos minutos antes de la medianoche de este martes, quedó formalizada la alianza en Jalisco entre el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Alianza Ciudadana con Enrique Alfaro como candidato. Ambas partes se dijeron satisfechas con el acuerdo. Se dio un paso que aunque costó trabajo, va a valer la pena, va a significar la diferencia para poder ganar el gobierno de Jalisco. Se pudo construir un acuerdo, celebro y felicito la voluntad, la altura de miras de las dirigencias de los tres partidos. Nos deja todos satisfechos en donde todas las partes creo que nos vemos fielmente reflejados en todas nuestras aspiraciones. Nuestro candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro, contará con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática.